Discúlpalo, Estefani Cayo está esta mañana con otros y vamos a hacer unas preguntas, ¿verdad? Vamos a jugar, Estefani. ¿Te han comentado también que íbamos a jugar? No, tampoco. ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Entonces, entonces esto se pone... Adriana, disculpa. ¡No, no, no! Claro, es que lo que... Miren, yo les voy a contar algo. No estoy en un set en vivo hace... ¿cuánto? Estamos negociando con ella hace seis meses, ¿ah? Por si acaso. No, esto ha ocurrido realmente de una manera muy espontánea gracias a mis hermanos, a Fiorella y a Max, que está aquí acompañándome que a ti adentro. ¿Está Max acá? Sí, yo no puedo entrar a un like. Yo me amé a este Max Cayo. Y estamos ayudando a promocionar, como cada año lo hacemos, nuestra escuela, que es Performing Arts Perú, que es una escuela que además tiene un convenio con otra de Estados Unidos, que es una universidad en Estados Unidos, en Nueva York y en Los Ángeles, y nos dan becas. Nos dan como seis, siete becas al año. ¡Qué éxito! Eso necesito yo. Yo estoy en la responsabilidad de no solamente hacerlo, que ya lo hemos hecho hace cuatro años, la escuela, Performing Arts Perú, sino que poder hablar del tema para que se enteren, porque acá nos quejamos mucho de que no tenemos oportunidades, de que no podemos salir afuera, de que dónde vamos a estudiar, y sí las hay. Entonces, estoy aquí para contarles. Falta difundirlo, ¿no? Porque a veces es que nosotros hacemos las cosas, no decimos nada, nos quedamos callados, y creo que eso es lo más importante de él. Vamos a difundirlo hoy y a jugar. Además, por supuesto, sí le voy a preguntar, porque dije si le podía preguntar. Sí. No veo Max Iglesias. Ah, es una maravilla. ¡Qué maravilla! ¡Churro! ¿Lo has visto todo? ¿Quién no lo ha visto? ¿Lo has visto en la cocina Max Papacito? ¿Eso lo has visto? Sí, sí, sí lo he visto. Cuidado. Es un hombre simpático. Cuidado, no te pongas nervioso. No, con respeto, es un hombre simpático, porque no puedo decir. ¿Cómo te va? ¿Cuánto tiempo? Claro, se puede opinar. No, no, no quiero hablar de eso, porque en mi vida privada cualquier cosa que digan me la van a sacar de contento. Pero ¿dónde está? No, acá no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No es el corte. ¿Pero en Perú, en México, en España? Sí, en España ahora, seguramente. Yo estoy acá, en España. Pero bueno, Estefi, no te preocupes. Tú no quieres hablar, pero nosotros hemos preparado algo que te va a encantar. En breve. No te preocupes, Estefan, no te preocupes. No, es que no quiero que la pongan nerviosa, de verdad. No la pongan nerviosa, pues. Yo confío. Es que si no es. Que se quede. Yo no entro en confianza, así como fue con doña Cetá. Uno entra en confianza y ya después, de repente, si tú quieres, ves, si tú quieres nos cuentas algo. Pero sí te seguimos y es lindo tu novio y tú, y los dos son bellos. Así que vamos, por favor, a jugar. No te jugamos. ¿Aquí? Entonces. Ay, por supuesto. Pues pase, por favor. Estefan y no va a jugar con la... Me fomo nerviosa. No, también va a jugar contigo, Etel. ¿Dónde está el nervioso? ¿Nos sentamos o nos vamos a quedar aquí? Pase a la pantalla. ¿Dónde está el nervioso? Por allá. Por acá. Pero yo lo que quiero saber es por qué... Mira, Estefan, y sé que hay un tema de las jergas. ¿Para allá? Sí, vamos a... Mira, está asustada. Sí, se han burlado mucho de mí con ese tema de jergas. No te preocupes. No me hace ninguna gracia. Este es el diccionario de jergas de América hoy. Vamos a ir uno a una, entonces. Y vamos en un versus entre Etel y Estefan. No, ¿sabes qué, Estefan? Bravo. Acá no reímos, porque yo tampoco sé jergas. Yo tampoco sé. Sí, tú no tienes que ir a su barrio también. Ahora reímos. ¿Cuál es el problema de no saber o sin saber jergas? No, no, yo te voy a contar lo que pasó. Es importante. Yo estaba estrenando una película y de pronto me preguntaron que era la palta para ti. Y yo dije todo lo que era la palta para mí. Pero para cada uno puede tener un significado especial. No entiendo. La juez va a ser la chela. La chela que va a hacerte en jergas. Chela, ¿qué es palta, por ejemplo? Ah, palta. Pucha, qué palta. Paso por acá, me caigo. Qué palta. Qué roche. Qué roche. Esa es la palabra. Qué vergüenza. Para mí también es qué roche. Para ti, Estefanía. Yo creo que ya hemos generado mucha confusión. La palta está confundida. Bueno, juguemos esto. La palta está muy maldita. Ahora el donario de jergas de América hoy. En diferentes países las palabras significan otra cosa. Así que también es válido que tenga los tonos de significados una sola palabra. Tampoco voy a decir que cacahuate. Perdónenme, pero este pan es otra peruana más internacional y pasa mucho tiempo grabando fuera. Nosotros, claro, estamos todo el tiempo acá. No seas envidioso, Estefanía. No seas envidioso, Estefanía. Estamos palta. Bueno, ya juguemos. Juguemos y se faltean ustedes también. Juguemos que ya estoy en el lado. Hablamos también. También va a estar todo el rato. Juguemos. Juguemos. Ya vamos entonces, por favor. Ya. A ver, empieza, Estefanía. ¿Cómo es el juego? Empieza, Estefanía. Dele al diccionario, por favor. Yo me puedo parar acá porque me estoy incómodo. ¿Qué va el juego? ¿Qué va el juego? Sí. Te voy a parar así. Sí, no más. Explica, pues, Cacatúa. Tienen 30 segundos para adivinar la jerga. ¿20 puede ser? ¿20? 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 Si no me la hace, me la invento. El significado de la siguiente jerga. ¿Va? Ya. Tiene, por favor, atención. A ver. A ti te deberían de estar ponchando también. Empezamos, Juguay. Está muy divertido aquí. Ya. Empezamos, Juguay. A cada lado de la pantalla, chicas, para que vean la palabra que sale atrás. Ah, sí. 30 segundos para decirnos el significado para ustedes de la jerga. ¿Todo tengo que explicarlo yo? Estefani, está bien que no estés en un sede de televisión hace tiempo, pero no te pierdas tampoco. No te pierdas con... ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, perdón. No era acaso. No era acaso. Es que no estás en un sede de travesura del corazón. Ay, ay, ay. No te vayas a perder. Quédate ahí que te cita nada más. Ya, yo acá estoy tranquila. Ahora sí, empezamos, señor director. Ya, hermano, dale. Primera jerga es del pozo. ¿Qué significa? 30 segundos. 30 segundos. Apréjate la secuencia. Bitute. Comida. ¿Qué es para ti? Comida. El bitute. El bitute. ¿Cómo no vas a ver? Siguiente palabra, Estefani. Pero déjame responder a ella, Estefani. Etel sigue. Chihuán. Chihuán. Aguja, que estoy sin plata. Sí. Vamos, sí, vamos. Dos puntos sigas. Ya. Choche. Oye, choche. Pata, amigo. Eso. Ah, sí, tres. Siguiente palabra. Yapa. Yapa. Este, que te doy algo extra. Cuando yo voy a comprar, digo, No, mamás. Bobo. Bien, bien, bien. Bobo, Bobo. Bobo, tonto. Bobo acá no se utiliza. No, no, no. Se acabó el tiempo. Bobo, tonto. Lamentablemente demoró mucho en explicar. No, no seas así. Perdón. Bobo se usa en Colombia, no se usa acá. ¿No? ¿Bobo? Acá en América. Etel, no, es que tú te demoras en explicar las cosas. Perdón. Ah, el bobo es el corazón. Mi mamá siempre dice que el bobo es el corazón. Un ratito. El bobo también le dicen al reloj. ¿Al reloj? Pero acá todos hablan y no han dejado que yo explique. Yo he dicho cuatro de cinco. Ya. El problema es cuando Edson tiene que explicar un juego. Señora, no, es que ella ya me quiere robar la secuencia. No transmites bien. Hasta ya, Payet. Yo pensé que solo en mi familia todos hablaban al mismo tiempo. No, aquí también. Somos como las Cayo acá. Sí, aquí somos como las Cayo. Ya veo que no somos los únicos. Vámeto, rellino, por favor. Vámeto, rellino. No, yo soy bárbara. En las Cayo yo soy bárbara. Sí, ella bárbara. Tendrían que ir a una cena familiar. Yo Fiorella y Brune y Stephanie. Yo soy Stephanie. No, a mí me gusta la de Barba y Fiorella. No, solamente tú. Mira esa. La energía del cielo. Pero ¿quién se acuerda de la carrera? Fíjate. En mi nombre y al cielo. Vamos. Sígueme a donde voy. Y viene. ¿Cómo era eso? Y viene. Y viene. ¡Vamos! 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 Oye, me siento la loca. Yo soy más de la generación de las Bambinas, la verdad. Sí, soy más de la generación de las Bambinas. Escucha. De las Bambinas, con yo. En el cielo y volver a girar, a caerme al mar, volver a entrar, en el delirio, en la profundidad, en la emoción del corazón, en la conciencia de la cien ratón.